Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAT Noticias y déjeme platicarle que hoy tenemos a un invitado bastante especial con un tema bastante interesante también. Nos viene acompañar el doctor Manuel Mendoza Carranza. Él es investigador de el colegio de la frontera sur aquí en Villahermosa. Doctor, bienvenido a UJAT Noticias. Muchas gracias por la invitación. Gracias doctor por estar con nosotros y nos viene como ya bien le decía yo hablar de un tema bastante interesante el cual por nombre lleva acuaponía e hidroponía como fuente de ingresos alimenticios y económicos para personas de la tercera edad. Sin duda un tema bastante interesante. Doctor, ¿qué nos puede decir el tema? Los conceptos que podrían sonar un poco también como difíciles de entender. ¿A qué se ven maestro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho son son conceptos sencillos si los hablamos diciendo es cultivo de plantas en agua o cultivo de plantas con peces y agua, obviamente. Ese es el sentido de ambas palabras, acuaponía e hidroponía. Ok, y maestro leía yo que es como fuente de ingresos alimenticios para personas de la tercera edad. ¿Cómo se relaciona con eso, con el proyecto que vienen ustedes trabajando? Ah, eso es muy interesante. Nosotros tenemos un proyecto del doctor Fernando Diviarte Rodríguez Córdoba, Rodríguez de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y yo. Tenemos un proyecto desde hace ya muchos años trabajando con acuaponia. Últimamente nosotros hemos estado trabajando también con el Instituto Politécnico Nacional en una colaboración haciendo que se va a hacer como un módulo educativo de hidroponia, acuaponia y un laboratorio de alimentos. ¿Por qué es importante esto? Porque son tecnologías que a veces no las venden como tecnologías muy caras. Ok. Y en realidad no lo son tanto. Podemos hacerlas con materiales convencionales y con un poco de experiencia y un poco de asesoría, que es lo que el doctor Fernando y yo podemos hacer o contribuir. Esto es una forma también de, por parte de la universidad y por parte de COSUR, de contribuir a la sociedad porque son tecnologías, como le digo, en cierta forma fáciles de instalar, fáciles de manejar y que para personas de tercera edad que ya están jubiladas o que no tienen jubilación puede ser una fuente de ingresos de alimento y un poco de dinero porque pueden vender sus productos. Ok. Y hablando precisamente de la venta de sus productos en relación con las personas de la tercera edad, ¿tiene que haber un conocimiento previo por parte de este tipo de personas para manejar este tipo de conceptos, por ejemplo, o cómo funciona? No necesariamente. Es como muchas cosas en la vida que te dicen, oye, tienes que hacer esto y lo aprende uno sobre la marcha. Obviamente tiene que haber un poco de asesoría, se cometen errores, se componen. Lo más importante es que la inversión para hacerlo no es tan alta y los errores no se pagan tan caros de alguna forma. Claro. El punto clave es saber cómo, o saber vigilar el sistema para que este tenga los niveles adecuados de nutrientes y, por ejemplo, en el caso de los peces de oxigenación y también sus regímenes alimenticios. Pero ahorita, por ejemplo, con la internet hay muchísimos accesos a información de todo tipo y a muchísimos tipos de estos tipos de sistemas. Entonces, no es ya tan complicado que la gente lo haga. Maestro, también hablamos de para las personas de la tercera edad, pero es algo que es para todas las personas de la tercera edad o únicamente para quienes, yo por ejemplo, si mi abuelita quiere ir y participar, ¿cómo es eso para que las personas de la tercera edad puedan claramente participar? Esto va a depender mucho, por ejemplo, del espacio que tengamos en casa. Ah, ok. Algunas veces se requiere un patio, no muy grande, se puede poner un sistema hidropónico pequeñito para tener lechugas, plantas medicinales, algunas otras cosas. Si uno tiene un terreno, por ejemplo, de 6 por 10 metros, se puede meter sistemas hidropónicos, inclusive en sistemas menores. Los requerimientos no son tan grandes, como le comento, y se utilizan materiales que se consiguen en las ferreterías. Ok. Cosas sencillas. Lo más complicado sería la, ¿cómo se llama? La hidráulica del sistema, de cómo reciclar el agua. Pero como les digo, con un poco de ensayo y error y un poco de asesoría, se puede lograr hacer con éxito. Y que me imagino que ustedes también dan como esa guía, ¿no? Y ese apoyo para que las personas puedan también ir generando sus propios empleos a través de estos conceptos. Efectivamente, nuestro colega Fer, que es aquí de la universidad, tiene sistemas acuapónicos allá en la división de ciencias agropecuarias. Aquí mismo de la universidad. Y que pueden ir a visitar, porque nosotros sabemos que las universidades, pues, son públicas y de libre acceso a las personas. Y allá pueden solicitar información, o si no, en el Colegio de la Frontera Sur, aquí en la Unidad Villahermosa. Justo eso le iba yo a preguntar, doctor, para saber mayores informes, si alguien se quiere acercar, ¿dónde puede, pues, consultar estos informes que le preguntaron? Gracias, gracias por la pregunta. Sí, puede ser como le comenté, con el doctor Fernando Iriarte, allá en División Académica de Ciencias Agropecuarias de aquí de la universidad, del cual yo soy egresado de la biología. Orgullosamente. Y en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, en el kilómetro 15.5 de la carretera a Reforma. Ok, y en redes sociales, maestro, algún número, correo, o... Redes sociales, la página de COSUR, correos, los correos institucionales, veamos, que creo que son públicos, ya que eso ha abierto en la página. Para que se puedan acercar, ¿no? Claro que sí, con gusto. Maestro, algo para finalizar, algo que quiera comentar antes de cerrar el espacio. Pues, para empezar, agradecer la invitación que nos hace la universidad para difundir estas cuestiones de ciencia y tecnología. Y bueno, estamos a sus órdenes también para lo que requiera la gente. Es muy importante porque esto es un impacto directo de la universidad y el ECOSUR, que es un centro de investigación para con la sociedad. Que participen. Que esto es, en estos momentos, una de las cosas más importantes que puede haber. Claro. Y que bueno, que el público que nos está viendo se sienta libre de comunicarse con nosotros. Y que lo aproveche, ¿no, maestro? A ayudarlos en las cuestiones de la acuaponia y la hidroponia. Doctor Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venirnos también a informar sobre estos conceptos que muchos podríamos también desconocer. Gracias por estar aquí con nosotros. Y con esta invitación, hacemos una pausa. No se vayan. Seguida volvemos con más información.